¡Compas Chivito! ¡Que me suene bonito ese tarolazo! Y ahora sí vamos a levantar la polvadera La gente del estado de Guerrero y de Javo de Oaxaca Todos los paisanos que radican en Estados Unidos De los zones más sensuales, más sexys, más arrechos Para que se den una idea, se llama Patitas al Hombro Y que me suene bonito, bonito, bonito ¡Eso! Audio Sistema Carmona presenta ¡Talento de Pueblo! ¡Sacúdala! ¡Sacúdala, compas Chivito! ¡Sacúdala! Y que bonito es lo bonito, lástima que sea poquititito Y nos vamos hasta la tierra caliente Y que me suene bonito, bonito, bonito Y que bonito, se llama el son de las huilotas y dice ¡Sacúdala, compas Chivito! ¡Sacúdala, compas Chivito! Para todos mis paisanos del estado de Guerrero De Oaxaca y de México entero Que radican en Estados Unidos Páigale, 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 páigale ¡Llegaban las huilotas! ¡Y arriba las tierras calientes que también son pueblos! ¡Llegaban las huilotas! 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 Y este es el camioncito Lecha roja Lecha roja Lecha roja Lecha roja Y con esto queremos recordar A mi gran amigo Nahum Morales Hasta el cielo Que me suene bonito Se llama la malagueña La malagueña La malagueña curreña y me dice En la herencia De Don Juan Morales La malagueña, la malagueña y me dice La malagueña, la malagueña y me dice Ruba, fui, ruba, fui, ruba, fui, ruba, fui Y nos fuimos ¡Olé! La malagueña, la malagueña y me dice La malagueña, la malagueña y me dice La malagueña, la malagueña y me dice